Aquí está Basurita ¡Ey! Cuidado, cuidado, ayúdenle por favor Oye, de verdad, mira Vamos, hacia arriba Basurita, saltando fuerte para arriba Eso, 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 ¡cuidado! ¡Qué bárbaro Basurita! Ya metió la pata Mejor salte desde el centro Hasta arriba, vamos Arriba, arriba, arriba Basurita ¡Ey! Cuidado Basurita Cuidado, ¡eh! ¡Ey! Ayúdenle por favor, no se puede parar Párese, párese, agárrelo de la camisa del pantaleco chino ¡Qué bárbaro Basurita! ¡Basurita, el payaso del trampolín elástico! ¡Muy bien Basurita, se ganan los aplausos! Y a continuación, saltos combinados ¡Así, de bonito! ¡Muy bien! ¡El ejercicio! Y ahora Más difícil ¡Hermanos Ponce! Y ahora estos artistas Quieren hacer una gran competencia con todos ustedes A ver, ¿quién se cansa primero? ¿Ustedes aplaudiendo? ¿O este artista saltando en el trampolín elástico? ¡Que comience la competencia! Palmas, palmas, palmas ¡Competencia de saltos y aplausos! ¡Ustedes aplauden! ¡Aplauden, aplauden! Y este artista lo hace cada vez más rápido ¡Bárbaro! Presentado por el circo de Cocolito Para tal, para cual Hermanos Ponce ¡Aplauden, aplauden! 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 ¡Álvaro Gordo! ¡Fuerte el aplauso para el Gordo Bolita! ¡Bueno, señores! ¡Gordo! ¡Bueno! ¡Muy buenas noches! ¡Estamos aquí transformados! Como vieron, la alegría ha contagiado el sed de tal para cual y es que ya se aproximan las fiestas patronales de San Salvador. ¡Ya estamos! ¡Estamos aquí! ¿Verdad, Nia Tensi? ¿Tenemos diferentes ventas? Aquí tenemos ventas de las que van a las fiestas de agosto. ¡Así es! ¡Chacatín, véngase para acá! ¡Chacatín nos ha traído! ¡El único payaso que parece a Leonardo Di Castillo! ¡Ay, mi papá es payaso guapo! ¡Me voy a quitar eso porque si no me cuesta hablar! Bueno, Chacatín, cuéntenos por favor todo lo que ustedes nos pueden ayudar para eventos, manos de Dios. Ok, recuerden que las decoraciones, animaciones, payasos, magos, chichimeco, batucada, que hoy quiero formar una batucada con ustedes, ¿están de acuerdo? ¡Sí! Bueno, aparte de palomitas, algodones, minutas, sorbetes, todo lo que usted quiera, lo encuentra con payaso Chacatín. ¡Eso, me encanta! Vamos a comenzar nuestro programa de esta forma. ¿Cómo ven? Tendremos de todo un poquito. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Tenemos variados. Tenemos variados. Tenemos aquí también panes locos y además... Tenemos hipopótaros también en el público. Otros personajes, ¿ustedes conocen a Slash, el guitarrista famosa? Yo escuché gringo, man. No es él, no es él, pero vean. Los calamares. Los calamares. Los calamares. El pingüino de Batman. Ya, cállese, cállese. Hola, soy Slash, ¿cómo estás? Estamos aquí en Tal Paracual en esta noche espectacular, recibiendo el mes de agosto. ¿Cómo estás? Fiesta Chagostina, bienvenido a usted. Bienvenido a El Salvador, Slash. Bienvenido a Calamar, Slash, Gans and Browses. Bienvenidos a The Jungle. ¿Dónde está Axel? Slash, ¿dónde está Axel? ¿Dónde está Axel? Adelante que no puedo hablar, adelante. Eso, bueno, bienvenido a Tal Paracual. Una vez más le queremos recordar que a través de las redes sociales puedes opinar sobre lo que más te gustó de este programa, fotografías a través de arroba talparacualtcs y talparacualtcs en Facebook. También queremos recordarle que usted puede hacer cualquier tipo de opinión. Nos pueden dar más opciones para que hagamos muchísimos programas de los que a vos te gustan. Bueno, Tuti, ya viste que ganamos unos calamares. Sí, ¿por qué? Se aparean los calamares, Tuti. No sé. Bueno, vamos. Estos dos no. Me están divagando, ya vamos a la tienda. Bueno, señores, vamos a tener música, mi querido Gordo. Sí, también Salsón. Vamos a tener a Salsón y vamos con la tiendita. Ay, Gordo. Ay, Gordo, ya no aguanta, ya no aguanta. No es lo que dicen nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!